Culpable de todos los cargos, ese fue el veredicto del jurado en el juicio contra Derek Chauvin por la muerte de Joe Floyd. Los 12 miembros del jurado declararon a Chauvin culpable de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. ¿Qué viene ahora? Pues después de que el jurado Peter leyó y confirmó el veredicto con el que el jurado anunció los próximos pasos técnicos, incluida la programación de la sentencia en ocho semanas. Chahil dijo que el tribunal eximitará los argumentos escritos de Derek dentro de una semana y emitirá conclusiones factibles al respecto. Luego ordenará un informe de investigación previo a la sentencia que debe de terminarse en cuatro semanas. Eso será seguido por una sensión informativa sobre el informe de la investigación previa a la sentencia dentro de seis semanas. Para el jurado, I will now read the verdicts as they will appear in the permanent records of the 4th Judicial District. State of Minnesota, County of Hennepin. District Court, 4th Judicial District. State of Minnesota Plaintiff vs. Derek Michael Chauvin, Defendant. Verdict, count 1. Court File Number 27, CR20-12646. We the jury in the above entitled matter as to count 1, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April, 2021 at 1.44 p.m. Signed, juror foreperson, juror number 19. Same caption, verdict count 2. We the jury in the above entitled matter as to count 2, third degree murder perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April, 2021 at 1.45 p.m. Signed by jury foreperson, juror number 19. Same caption, verdict count 3. We the jury in the above entitled matter as to count 3, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty. This verdict agreed to this 20th day of April, 2021 at 1.45 p.m. Los miembros del jurado deliberaron durante cuatro horas este lunes y reanudaron la deliberación esta mañana a las 8 de la mañana hora local. El tribunal no especificó en el aviso cuando dejaron los miembros del jurado de deliberar. Los cargos deben considerarse por separado, por lo que Chauín podría ser condenado por todos, algunos o ninguno de ellos. Así fue la reacción de la familia de George Floyd al escuchar que el ex policía Derek Chauvin fue declarado culpable de tres cargos por su muerte. El presidente Joe Biden dijo a la familia de George Floyd sentirse muy aliviado por el veredicto contra el ex policía Derek Chauvin, declarado culpable de asesinato. Estamos todos muy aliviados por el veredicto en el juicio por la muerte del afroestadounidense George Floyd. El presidente Joe Biden dijo a la familia de George Floyd.